Bienvenidos a un nuevo programa de hogar tv hoy vamos a ver un efecto especial como si tuviéramos corte controlado y es algo que podemos hacer en la casa con elementos muy sencillos como el polvo puede ser maicena puede ser harina vaselina un poco de base y si podemos conseguir sangre sería espectacular lo podemos hacer también con pinturas le podemos dar el efecto que queramos aquí previamente he diseñado el logo de hogar tv con un lápiz delineador para ojos blanco entonces voy a terminar el diseño es muy sencillo podemos diseñar lo que nosotros queramos ahora se va a crear la mezcla utilizando la harina el polvo tex maicena lo que tengamos en casa hasta sirve la el talco para pies y mezclamos con un poco de vaselina las proporciones dependen de lo que queramos hacer tenemos que ir mezclando de a poco en poco para crear la consistencia que queramos tengamos en cuenta que la base es líquida así que si la podemos dejar un poquito seca es mucho mejor después de tener nuestra mezcla con una consistencia firme podemos empezar a agregar las bases para darle el color de piel y volvemos a repetir el proceso de mezclar busquemos una consistencia firme que no sea muy líquida para que se pueda sostener sobre la piel y vamos probando el tono que más se asemeje a nuestro color de piel la idea es mezclar muy bien todos los ingredientes para que de esta manera nos quede el color de la piel uniforme y si vemos que queda muy brillante o que necesita un poco más de contextura al final lo podemos sellar con polvos una vez tenemos la mezcla podemos empezar a colocar sobre la piel utilizando los dedos o las mismas herramientas que hayamos conseguido para hacer nuestro efecto especial también tenemos que tener en cuenta que entre más producto pongamos más profunda se puede ver la cicatriz vamos a trabajar muy bien lo que es el final del producto para que se junte con nuestra piel y lo difuminamos bien intentemos hacer que toda la mezcla quede bien pareja y trabajamos más que todo la zona de los bordes ahora con la misma herramienta que tengamos y el modelo de lo que queramos hacer comenzamos a diseñar con una herramienta con una punta delgada dependiendo de lo que queramos hacer en este caso el logo de Hogar TV ok Así quedaría el diseño para la cicatriz. Ahora, para hacer la base de la herida, con pintura roja corporal y un pincel, pintamos donde hicimos la línea. Este proceso se puede hacer sin tanto cuidado, ya que encima de esto va a ir la sangre. Ahora, tomamos el polvo que sea del color de la piel. En este caso, si es mejor utilizar un polvo suelto, tomamos una brocha que sea suave, la cargamos de polvo y con pequeños toquecitos vamos a ir dando alrededor para quitar el brillo. Música 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 Al terminar de aplicar, ya podemos empezar a poner la sangre. Música 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 La sangre puede hacer escándalo, ahorita podemos poner sangre líquida para dar el efecto de frescor. Música Música Y así vamos viendo cómo va tomando forma nuestro maquillaje. Música Música Ya vamos terminando. Música Música Finalizamos los detalles donde veamos que nos haga falta más sangre. Música 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 Y podemos comenzar a trabajar con la sangre líquida. Música Música Nos ayudamos con nuestros dedos para que la sangre crea un patrón más natural. Música 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 Y ahí podemos ver el maquillaje finalizado. Música 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 Música